¿Qué es lo que te mantiene viva y te aleja de mí? ¿Vos leíste mi agenda? ¿Por qué lo nuestro es imposible? Me encantaría poder hacértelo, pero no puedo. ¿Por qué no podés? ¿Por qué no puedo? Porque tengo pánico de decirte la verdad y que no lo entiendas, que no lo comprendas. ¿Entendés eso, Alma? No puedo. No puedo, no puedo. Tan terrible es tu secreto, Leo. No, no, no es el secreto. La verdad duele. ¿Vos sabés que la verdad duele? Sí, ya lo sé. Se lastimaste muchas veces. No te quise lastimar nunca. Está bien. Quizás tengas razón. Quizás es mejor que no sepa nada. Guárdate tu secreto. Enzo, ¿cómo se te ocurre llamar a mi casa? ¿Estás poco? Isabel, te llamé miles de veces. ¿A dónde querés que te llamen? No te hice nada tan grave como para que me respondas así. No me estoy escondiendo de vos. Perdí mi celular, no sé, desde que llegué no lo encuentro. Pero no podés llamar acá. Mi papá está furioso con vos. No, no me pidas que no te vuelva a llamar, Isabel. ¿No entendés que todo lo que hice, lo hice porque no te quiero perder? ¿Y por qué me mentiste? Porque haría cualquier cosa por verte bien. Por eso. Yo te conozco. Isabel, escaparnos te haría tan feliz como a mí. ¿Para qué tengo que cortar? Ahora, después hablamos. Te mando un beso. ¿Qué hace usted ahí? Disculpe, señorita, no quise asustarla. Me pidieron que bloqueara la ventana, la salida. Ah, no puedo ver lo único que me parece. Pero va a quedar bien eso. ¿Cómo se te ocurre ponerme una reja en la ventana? Es una decisión tomada, no pienso discutir con vos. Y yo no pienso estar presa en mi propia casa. Y yo no voy a tolerar que mi hija se escape por la ventana o que reciba la visita de algún mecánico que se trepa por allí. Ese jueguito con los mecánicos se terminó. ¿Te quedó claro? ¿A vos no te queda claro que no tenés ningún derecho a meterte en mi vida? Yo soy una mujer, no soy una nena de cinco años, como vos creés. Una mujer que todavía necesita del padre para no meterse en problemas. Porque te recuerdo que fui yo quien le pidió a Carlos que cambiara la declaración. Sí, me acuerdo, pero si me lo ibas a echar en cara toda mi vida, no me hubieras ayudado. No, no te lo estoy echando en cara, solamente te recuerdo que no sos tan independiente como decís. Yo no puedo creer, la justicia me deja libre y vos me encarcelás, papá. ¿Pero qué está pasando? Nada, mamá, no te metas, estoy hablando con él. No, yo ya terminé de hablar con vos. ¿Qué, ni siquiera me vas a escuchar? Se escuché demasiado. Yo no sé para qué volví, me tendría que haber escapado con eso y no volver nunca más a esta casa. Pero hijita, ¿qué estás diciendo? Tu padre quiere lo mejor para vos. Tu felicidad no está al lado de ese muñeco de grasa. Eso lo decido yo, mamá. O me sacás la reja o me voy de esta casa. Cuidado con lo que vas a decir, Laureano. La reja se queda donde está. Perfecto. Entonces, hoy mismo me voy de esta casa. No, hijita, ¿qué decís? Laureano, por favor, please, no pensás hacer nada. Seguir invirtiendo en la bolsa de Nueva York es lo que voy a hacer. Déjame solo, por favor. ¡Hija! ¡Hija! Es por un par de días nada más, Luli. Pero como si recién hablé con Paz y me dijo que ya habías vuelto de Uruguay. Bueno, no, deja, no te preocupes. No, yo me arreglo. Gracias. Isabel, vos no estarás pensando seriamente en irte de nuevo. No, no lo estoy pensando. Me voy, mamá. Pero es que vos no me podés hacer esto. No, es que yo no te estoy haciendo nada, vos. Les estoy demostrando que no soy una nena y que no me pueden seguir controlando. Yo soy tu madre y no te voy a permitir que te arruines la vida con ese mecánico roñoso. No le digas más así. Me voy a ir sola. ¿Ah, te vas a ir sola? Sí. No me digas. Bueno, si te vas sola, te vas a arreglar sola. ¿Qué haces? ¿Qué haces con mis cosas? Dame mis cosas. No te acerques, Isabel, porque te doy una cachetada. ¿Me entendiste? Vas a ver. Vas a ver cuán lejos llegás. Con las tarjetas y el dinero que tu padre y yo te damos. Si querés la plata, tomá la plata. Al final sos igual que él. Lo criticás y sos igual a papá. Algún día me vas a agradecer lo que estamos haciendo por vos. A tu padre y a mí nos vas a agradecer. Señoras y señores, familia, esto es Canta Conmigo Argentina. Y ahora vamos a disfrutar de la impoluta presencia de la señora conductora, Andrea Politi. Bien, no sorprendí bien lo de impoluta, pero no importa. De todas maneras, lo acepto, lo asumo, es lo que hay. ¿Cómo le van a cantar de Juan Pablo y de Virginia? Bueno, hoy hay gente que tenemos gente un poco, poco, mucho. Si quieren, ya quieren hablar de participar. Después del nombre del tema, vamos. Gracias por ver el video. Leo, Issa. Hola. Soy Leo. Después de la señora, déjame tu mensaje. Gracias. Leo, soy yo, Juana. No puedo más. Por favor, vení a buscarme. Estoy en la calle. Juana, ya estás bien. Es mejor que por un tiempo no hables con nadie, ¿sabés? ¿Lenso está? No, no, Lenso no está. Ay, ¿no sabés a dónde fue? No sé para dónde fue. Ay, no lo puedo creer. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, te va otra vez? Sí, me vine a despedir. ¿Y para dónde te va a ir? No sé, no sé a dónde, no sé, pero discutí con mi papá y no me quiero quedar ni un minuto más en mi casa. En su casa. No tendría que haber vuelto, no sé para qué volví. Ahora no tengo a dónde ir. No te pongas así. Sé, tenés que estar tranquila. Te podés quedar acá. Estoy en mi cama yo. Soy tu garapada, ¿te acordás? Te voy a cuidar yo. No, 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 no sé si me parece la mejor idea quedarme acá. No, no, pero sí, está todo bien. No hay ningún problema, ahora le decimos a huevo que prepare su pieza. Ah, está buenaza la pizza de huevo. Bueno, pero tienen que hablar con Leo primero, porque por ahí lo quiero. No hay que pedirle permiso a nadie. No, no, no es cualquier cosa, no. No, no, Isabel, no. ¿Qué? O sea, de Leo me encargo yo, no hay problema, ya está. El eso se va a encargar, de Leo. ¿Puedes dejar de repetir todo lo que digo? Ya está, está bien, listo. Anda, ¿podés limpiar la pieza de huevo? ¿Te molesta? ¿Así para Isabel? Ah, voy a limpiar. Segundo. Gracias. Otra vez. Nada, Isa. Gracias, no. No, mira, que haya venido acá a pedirte ayuda no quiere decir que me haya olvidado de lo que pasó. Yo tampoco me olvidé de lo que pasó, pero te pedí perdón. ¿Qué más puedo hacer? Decime qué hago y lo hago. Quiero que seas sincero conmigo, eso. Ya viví bastante tiempo entre mentiras, no quiero seguir viviendo así. Prometeme que nunca más me vas a mentir. Isabel, te juro con toda la sinceridad de mi corazón que nunca hice o haría nada para lastimarte. Tuve miedo de perderte, ¿puedes entenderlo eso? No, yo sin vos no puedo hacer nada. Yo te necesito conmigo. Yo también te necesito conmigo. ¿Será esto el famoso síndrome del nido vacío? ¿Qué estás diciendo? De lo solo que estamos, si se estoy diciendo. No seas exagerada. Juana va a volver en unos días. Ay, por favor, entonces me voy a sentir más sola que nunca. Juana jamás va a poder reemplazar a Isabelita. Sin ella siento un vacío tan grande. Mientras vos te lamentás por la ausencia de Isabel, ella debe estar divirtiéndose con unas amigas. ¿Qué estás hablando, Laureano? Isabelita ya no tiene ninguna amiga después del horror que hemos vivido. Somos la comidilla de todo nuestro círculo. Amor, lo único que te importa es el que dirán. No. Me importa nuestra hija y me importa nosotros. Dios mío. Algo debemos haber hecho mal para que Isabelita se quiera ir de casa y vivir lejos de nosotros, ¿no? ¿No te parece? Fue una pésima idea quedar almacenada en casa esta noche. ¿Laureano? No, peleá porque... Che, deja la heladera abierta. Llevas todo el frío, ¿eh? ¡Ey, la vas a romper! ¡Eh, va a estar, va a estar! Tienes 50 años de visita ahora. Che, ¿por qué no ponemos un mantel ya que tenemos visita? No, no, pero nunca hubo mantel acá, primero y segundo, Isabel no visita porque se va a quedar con nosotros. No, me voy a dejar, no, 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 no. ¿Qué vas a quedar acá? Tomá. Sí, por un tiempito nada más, porque me salí de mi casa y me dejaron quedarme acá. No, 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 está bien, no, no hay problema, disculpá que te preguntes, que como nadie me cuenta nada, no está faltando, pero no, está todo bien, disculpá la pregunta. No, no, está bien. Espera, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué lo que? Bueno, che, tal, que están listos. No, falta una silla. Ah, espera, espera, que en un cuarto de huevo... No, 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 no. Ego no, ego no, ego no, ego no, ego no. No tenés que hacer. ¡Jala, segundo, si quieres, está muy bien, ego! ¿No te dicen en qué momento se te ocurrió una idea brillante, infeliz de traer a esta piba acá para que el padre lo mate a ti? ¿Cuándo no te ocurrió una idea? No, 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 no le digas a él. Ahí compré un salero, muchachos, disculpé en Interburgo, pero con esto no se puede... Yo, 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 yo le dije... ¿Vos le dijiste? Vos decís que mi casa. Sí. Entonces que no puedo decir yo que venga alguien y... Sí, sí, según esto, pero... Perdón, perdón, perdón. ¿Perdón? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, 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 porque... ¡Muchachos! Ahí, te puedo preguntar, todo bien. Gracias. Vamos, que está la comida. Apaga el cigarrillo, vamos a comer. ¿Qué haces con el cigarrillo? Che, es pelo mismo, este tío. Sentate, que hay tranquilo. No pasa para el cigarrillo, vamos a comer. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay para comer hoy? ¿Qué está? Como es un momento especial, preparé algo especial, mi especialidad. ¿Tú qué? Mi especialidad. Ah, bien. Arroz con menudo. ¡Ah! ¡Es todo el cogote para la isa! Sí, no, no, el cogote es buenísimo porque, viste, le inyectan por ahí al pollo y ahí tiene toda la proteína. Con arroz yo estoy perfecta. No, pero el arroz te tapones, el arroz solo, nena. No, 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 huevo, en serio, ahora... Arroz. No, 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 jo, no, 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 no. Tendrá arroz, va a comer arroz, tiene hígado, mira el pedazo de hígado, no, 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 no. Va a comer arroz, dijo, va a comer arroz, va a comer arroz, va a comer arroz, come arroz. Gracias, igual. Bueno, amigo, arroz, mira. Ah, mí es. Ah, pero no, no, ya estoy, ya estoy. Ah, bien, en serio. Sepárate un poquito ahí que tiene un riñoncito. ¿Vos, que vos vas a comer arroz también, o maricón? No, ey, 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 ey. Pero yo me mato preparando la comida. Me da falta ese respeto, mirá. Sí, no, lo tiene que decir hacia el Enzo. Lo tiene que decir hacia el Enzo, ¿está? Mirá, tiene postro. Ahí está, se lo come. No, no quiero. Ey, vos también que sos sensible, ahora come. No soy sensible. ¿Pero come de qué estás haciendo? Hay visita, tenemos visita, no tenemos ni pelea. Ya lo dijiste. 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 La visita es parte de una vez que se integró, se integró, es parte de este grupo. Si de este grupo hay problemas, hay problemas. ¿Vos vas a servir la comida? Quiero comer. No, no, no quiero comer. Se va a asustar Isabel al pelo. No quiero comer nada yo ya. No, en este momento. Yo tampoco sé. Yo voy al baño. Dale, dale. Váyase, hijo. ¿Te querés ir vos también, anda? Al final yo lo único que hago es preparar la comida para que todos ustedes me la desprecien. Era un momento especial, ¿no? Por eso también lo come todo yo. Perdóname, Santita. Yo sé que te prometí que me iba a alejar de Leo para siempre. Pero muy difícil para mí. Cuando no lo veo siento un dolor acá, insoportable. ¿Qué es eso que oculta? Es tan terrible que es. ¿Alma? Ya va a estar la cena, mami. Te escuché. No debería porque es una conversación privada. ¿Qué? ¿Entre Santa Teresita y vos? Sí. Yo te voy a recordar algo. Santa Teresita es mi santa. Es mi amiga. Y a mí me cuenta todo. Bueno, pregúntale a ella, entonces. Sí, le pregúntale. Ella me lo va a contar. Pero si vos me querés decir algo en este momento... ¿Por qué no lo llamás a Montefusco, mami? Que va a estar la comida allá, ¿eh? ¡Montefusco! Leo, soy yo, Juana. Por favor, vení a buscarme. Estoy en la calle. Hola, soy Juana. Déjame tu mensaje. Chao. Juana, te habla Leo. Bueno, acabo de escuchar tu mensaje. Realmente no entiendo nada porque... Tu viejo me dijo que estabas en Brasil. Vos me pedís que te vayas a buscar. Nada, cuando escuches el mensaje, llamame. Te mando un beso. Eh, Leito. Sí. Eh... Hay algo que te tengo que decir. La Petisa no está en Brasil, ¿eh? Perdón. ¿Y vos cómo sabés eso? Bueno, porque... Hoy fui justamente al super y Máxima la escuché que cuando hablaba con el... Con el sobrino de... De Laureano. Ese malo, sí. Ese malo, sí. Ese malo. Ese malo. Ese malo, sí. Ese malo. Sí, sí. ¿Por qué no me dijiste a la tarde, huevo, que me lo decís ahora? ¡Eh! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo mil cosas en la cabeza, ¿viste? ¿Mil cosas en la cabeza? No, no me di cuenta. Bueno, te lo dije. Me enteré a... ¿Vos? ¿A casualidad? Vos, vos, vos me vas a ayudar. ¿Yo? Sí, vos me vas a ayudar. ¿Y cómo querés que te ayude yo? Vos le vas a tirar la lengua máxima para que te diga dónde está Juana. ¿Está? ¿Vos pretendés que yo... No, no, para un poquito. Yo... No, no, para un poquito. No, no, pero yo no voy a meter a... Con Segundo y con Enzo, vos me tenés que ayudar, huevo. ¿Sí o no? Te voy a decir una cosa, amigo. Sí. Te voy a decir una cosa. Yo, ¿sabés qué? Voy a ir mañana, me cruzo y te averiguo por máxima todo lo que vos necesitás. Bien. ¿Y sabés qué? Porque yo no voy a, por una mujer, a abandonar el plan porque yo soy como vos. Ahí tenés. Tomá. Bien, bien, bien. Sabía que podía contar con vos. Claro que sí. Yo por una mujer... Es un tipo especial. Muy especial. Sí. Te lo digo. Podés contar siempre conmigo. Dice... Ese... ¿El pijama? ¿El pijamita? Sí. Bueno, era de Pinadito Verdini, que usó dos veces. Ah, sí. Está como nuevo. Está nuevo, ¿no? Lo usó el día que... ¿Así? Lo encontré con este, justo por eso tiene como algo especial para mí. No, no, no. Está bien, está bien. No, no, no está mal. Lo que... ¿Y los utensilios que te acompañan? No entiendo. ¿Nos vamos a acostar? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Son víveres. Sí, víveres. Para la noche, ¿viste? Porque como acá me agarra tres, cuatro de la mañana... Sí. Me agarra un rabú que no te puedo explicar. Entonces para no levantarme, ir a buscarme, lo tengo acá a manito, ¿viste? Sí. Sí, para comer algo. Para comer algo. Porque falta el mate, trajiste el termo, falta el mate. No, no, es... Espera. Espera. Vino. Para... ¿Viste? Porque si me llevo... Me atracan toda la noche. Vino. Claro. Vino. Para bajar. Como un bajativo, ¿viste? Sí. Después se me agarra como más, ¿viste? Modorrita. Sí, sí. Porque la puedo comer. Claro, sí. Obvio, puede tomar un termo de vino o cualquiera la agarramos. No, no, no. Tampoco un termo. Vamos a dormir, que va a haber un segundo de bañarse y te voy a comer todo. No, no. Justamente, porque estoy preparando, mira. ¿Ves? Cuando me lo quiere afanar... Me tira el dedito y ahí me despierto. ¿Te acuerdas? O sea, que el segundo ya te quiso afanarlo conmigo. Para el segundo. Donde te descuidas. Es hermoso. Vivimos de una forma hermosa. Sí. Voy a estar el termo también, por la duda, porque, ¿viste? Voy a hacer cosas que me aparen el vino también. Otra cosa hubiera sido mi vida. Si yo hubiera descubierto a tiempo la artita del repulgue que hay en mí. La verdad, Montefus, usted tiene en su vida una empanada más perfecta de esta. Jamás, querida Argentina. Y más, brindo por tan maravillosa obra de arte... No, no, no. Salud. ¡Salud! Dinero y amor. Me gustaría algún día alcanzar tan delicada perfección. ¿Usted quisiera aprender el arte del repulgue, Montefus? Bueno. Creo que sería algo muy importante para mí en esta vida. ¿Usted quiere que yo le enseñe? Me encantaría ser su discípulo. Vamos a probar. ¿Cómo no? A ver. Afloje las manos, ¿eh? Aflojito, aflojito. A ver. Primero, hay que unir los bordes. Después... No. Sí, porque si no, no puede trabajar a dos manos. Usted tiene que estar frente a la empanada, ¿eh? Así. Entonces, es así. No es difícil. No. Pero tiene que concentrarse. Usted tiene que doblar... Sí. ...y empujar. Sí. Dobla... ...y empujo. Doblo... ...y empujo. Doblo... ...y empujo. Dobla. Cuando la energía de dos personas apasionadas se aunan, Argentina, la más maravillosa obra de arte deja de ser un imposible. Se lo dejó. No entendí lo que dijo, pero... No. Estoy de acuerdo, Montefus. Dije... Montefus. Ha sido un placer para mí ser su más humilde aprendiz. He, he, he ... Yes. ¡Gracias! 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 ¿Qué haces acá? Pensé que te habías dormido ya. Sí, no, eh... Es que escuché la ducha y... Y quería ver si... te podía ayudar en algo... ¿Y por qué lo llamaste a Segundo? Porque no está en su cama. ¿Qué, pensaste que estaba acá? Y creo que ganas no le faltan, ¿no? No tendría que haber venido. Isabel, eh... no quiero que peleemos por culpa de Segundo otra vez, ¿sí? Nos estamos peleando por tu culpa. Está bien. Eh... ¿Me perdonás? Lo voy a pensar. Hasta mañana. Bien. Hasta mañana. Listo. A ver. Fijate. ¡Ay! Pero no parás de sorprenderme, vos. No sabía que eras plomero también. Multifacético. Pero ojo, soy plomero, pero no estoy matriculado. No quiero que anden diciendo por ahí que yo hago trabajo sin tener matrícula. No. No quiero estar en boca de todo el barrio. No, no, no. Quedate tranquilo. Cuando yo te recomiende eso lo voy a aclarar. Porque a mí tampoco me gustan los escándalos. No sabés ahora yo como estoy sufriendo que estamos en boca de todo el barrio con la captura, la fuga y ahora la desaparición de Isabel. Y la aparición. ¿Cómo la aparición? Claro, está durmiendo con nosotros en casa. ¿En serio? A ver, sí. ¿No te enteraste? No. Bueno, es más, yo le tuve que prestar mi suite, justamente. ¿Está durmiendo con vos? No, no, no. Ah. Está durmiendo en mi habitación, pero yo duermo con los chicos. Me dieron una de sus camas hasta que... Ah. Ahora entiendo. ¿Y qué está haciendo Isabel ahí? Enzo le dio asilo. Ah. Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Yo que Isabel me hubiera ido con mi hermana de viaje. Bueno, en realidad Isabel se tendría que haber ido con Juana, porque Juana sigue de viaje, ¿no? Sí, está de viaje todavía. Voy a hacer unos mates, ¿eh? Che, ¿y qué novedades tenemos del viaje? ¿Cómo va Brasil? ¿Cómo está el clima? ¿Qué novedades tenemos del viajecito de la petición? Me está pasando bárbaro. Sí, está en el carnaval ahora. Ah, en el carnaval. Sí. El carnaval terminó hace varios meses, Máxima. No. ¿Qué va a terminar? En Brasil todo el año es carnaval. ¿El mate con cáscara de naranja o con un poquito de café lo tomas? No, es lo mismo. Debe estar bastante ocupada porque no lo llamó ni una vez a Leo. Sí, está ocupadísima. Ajá. Tan ocupada como para no llamarlo ni siquiera una vez. Eh... ¿Sabés qué? Estoy... No sé dónde... ¿Dónde? Vos metiste con cáscara... Lo voy a hacer con cedrón, ¿sabés? Porque no sé dónde metí la cáscara de naranja. Vos no sabés dónde metiste, pero yo sí sé que a Leito me lo están engrupiendo y eso a mí no me gusta y no lo voy a permitir, Máxima. Sí. ¿Qué querés que te diga? Para mí es don Laureano que los quiere separar. Porque ellos se quieren, nena. Vos fijate que Leito la trata siempre bien y ella lo adora. Mira, huevo, cada familia es un mundo y nadie tiene derecho a meterse en la vida de los demás. Te voy a conviar con unas galletitas de miel que no sabés lo que son. Sí, Máxima, pero... No podemos permitir eso. No podemos permitir que un... Que un amor así sea pisoteado, Máxima. Vos me tenés que ayudar y me tenés que decirle a esta... Esta chica para... Para el sol y ese cero a Leito. Sí. ¿Eh? Es que puedo perder mi trabajo. Máxima... Uno puede quedarse sin trabajo, pero se puede quedar sin amor. Uno sin amor no puede ni trabajar, ni comer, ni caminar. Máxima. Vos me tenés que ayudar. Vos tenés que ayudar a Leito. Vos tenés que ayudar a Leito. Buen día. Ah, el café me dejaron. ¿Qué hace? Mi teléfono acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Mi teléfono acá. Yo le mandé estos mensajes a Carlos. Leo. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Vos sabés qué hace mi teléfono acá? Eh... Sí, en realidad sí, pero es una historia larga. Bueno, yo tengo tiempo. Pero yo no. ¿Tiene algo que ver esto con que Carlos haya cambiado su declaración? Mira, Saben, nosotros usamos el teléfono para encontrarlo a Carlos, nada más. Después lo entregamos a tu padre y el resto lo hizo él, ¿sí? Bien. Bueno, gracias. No sabía que había sido así. Está bien. No me agradezcas nada. Eso no habría hecho nada por vos. ¿Qué te pasa? A ver, ¿por qué tenés tanta mala onda conmigo? Yo si pudiera devolverte todos los favores que vos me hiciste, lo haría. ¿Sí? ¿Lo harías? Sí. Bueno, empezá. Dejá de confundir a mis hermanos. No, yo no los confundo a tus hermanos. ¿No? No. ¿Vos te pensás que a Segundo le gusta ver a la mujer que ama abrazada de su hermano? No. Mira, yo siempre le dije a Segundo cómo eran las cosas. Nunca hice nada para ilusionarlo. Bueno, te salió mal. ¿Por qué se ilusionó? Bueno, ¿en qué querés que haga? Que pienses. Nada más que eso, que pienses y este es el mejor lugar para que vos te escondas. ¿Puedes? ¿Puedes? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rubia? Bien. Me voy yo. ¿No vas a tomar? No, tomalo vos. ¿No querés un poco de arroz que yo no? Bueno, dejala. Tengo data. Luchame. Tengo data precisa para el Master Plan. Bien, decime. Tengo data, data, eh. ¿Qué es? ¿Y? ¿Qué te paró, Di? Fenómeno. Tómate el cafecito, Gustavo, señor. Sí. ¿No hay una galletita? Vaya, anda a buscarte un par. Anda a buscarme un par. No. No como nada. Permiso, señora. Ay. Máxima, te dije que no me trajeras el desayuno. Déjame sola, por favor. Yo no me voy a ir de acá, señora. Aunque me eche otra vez. Usted tiene que comer algo. Anoche en la cena no me probó bocado. ¿Usted sabe el agujero que se le va a hacer en el estómago con todas esas pastillas que usted está tomando? ¿Eh? Aunque quisiera no puedo comer. Tengo como un nudo en la garganta. Es que se fue Isabelita. No sé cómo voy a hacer para vivir sin ella. Tranquilícese, señora. Isabel ya va a volver. ¿Pero cuándo, cuándo va a volver desesperante? No saber dónde está. Ay, Dios mío. Encima sin un peso ya no sabe ser pobre. No sé. No me quiere imaginar cómo está sufriendo. No se ponga mal. Señora, yo le aseguro que Isabel está bien. El lugar no es muy lindo que diga... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vos sabés, Isabelita? Por favor, Máxima, decime dónde está. Te lo pido, por favor. Por lo que más quieras. ¿Qué haces? ¿Qué haces limpiando? No hace huevo eso. Dale, mira. No me cuesta nada, en serio. Para ayudar un poco a hacer algo. Ya está. Vamos a desayunar. Traje unas meronas re ricas. Vamos a tomar. Yo ya desayuné. Tomé un café. Gracias. Bueno, hacemos otra cosa. ¿Qué otra cosa? No sé. Podemos leer un libro. ¿Querés? Leemos un libro. Oh, perdón. No, esperá, esperá. Segundo, esperá. Pero bueno, pasa que no... No sabía que estaban acá. Está bien, no, no pasa nada. No tenés que pedir perdón. No, está. Es que te quería decir que me enteré que fuiste vos el que lo encontró a Carlos. Con el ego lo agarramos. Bueno, gracias. De verdad. Si no fuera por vos, yo no estaría libre. Gracias. Sí, yo también te quería agradecer por lo que hiciste. Gracias. No, está. No me tenés que decir así. Hice lo que tenía que hacer yo. No sé si está tan bueno que te acerques tanto a segundo, ¿no? No sé si me parece... ¿Que yo me acerque? Sí. No, digo... ¿Qué me estás haciendo en la escena de celos? No, no es una escena de celos. Te estoy diciendo, estoy cuidando la cabeza de él. No sé, capaz que piensas que le das calces. ¿Y vos pensás que le doy calces? No, te estoy diciendo para que él no piense eso, justamente. Bueno, para que no piense eso, la solución es otra. Isabel, trájeme de a luz. Estuve hablando con los médicos. Y todos son muy optimistas. Dicen que en poco tiempo vas a estar de vuelta con nosotros en casa. Me quiero ir. Sí, pero tenés que esperar unos días. Para recuperarte. Es por tu bien. Sí, dame a casa. Todos queremos que estés en casa con nosotros de vuelta. Pero son unos pocos días. Tenés que seguir el tratamiento hasta el final, mi amor. Extraño mucho a Leo. ¿Y sabes lo que yo más extraño? Salir a navegar los dos juntos. Yo quiero salir a navegar con Leo. Cuando llegue a casa, lo primero que voy a hacer es organizar todo, para que todos estén en orden. Bien, cuando salgas, cuando te den el alta, vayamos a navegar solos. Dos, vos y yo. Bien. Vamos a ver qué tal vamos a pasar un día. Vamos a ver qué tal vamos a pasar un día. Vamos a ver qué tal vamos a pasar un día. Vamos a ver qué tal vamos a hacer. Ay Dios mío, decime que no pasó lo que yo creo que pasó. Por favor. Buenos días, Argentina, querida. Don Tifu, dígame la verdad, ¿qué pasó? Bueno, pasó que tomó unas copas de más y el anís nos perdona Pero yo te pedo esto, Don Tifu ¿Qué pasó? ¡Eso te hizo! Pasó lo que tenía que pasar, mi señora, exacto Pero usted me está diciendo, Don Tifu, que usted y yo Bueno, exacto, por fin pasamos la noche juntos Fueron las ocho horas más maravillosas de mi vida Júreme que esto no sale de acá Júreme que no se lo va a decir a nadie Yo soy un caballero con códigos, los caballeros... Caballeros no dicen discurso Y no se aprovechan de una mujer borracha No, jamás sería incapaz No, jamás, jamás, jamás Mira, le di una cosa, Don Tifu, acá no pasó nada, anoche me entendió Nada pasó, y si pasó algo fue un accidente ¿Está claro eso? Escúcheme, no creo que le voy a disfrutar Y yo seguimos siendo absolutamente amigos ¿Está claro? Sí, por supuesto que sí, señora Y deje de decirme, mi señora No, no, no estoy diciendo Es una manera coloquial de decirlo, no se enoje Sí Manténgale a visitarse, amor de Dios Porque mis hijas se llevan de la vieja Debe mantener un serio problema Se te ve muy bien Y me voy contento Mañana vuelvo ¿Sí? Escúchame, amor ¿Se te ha ido? ¿Se te ha ido? ¿Juana? Sí, soy yo Soy yo ¿Sos vos? Sí, soy yo. ¿Cómo estás? Escuché tu mensaje y me preocupé. ¿Qué pasó? ¿Eh? Me enfermé. ¿Pero qué te pasó? Juana, ¿por qué te pasó? ¿Por qué te trajeron acá? Llévame con vos. Está bien. Yo te voy a llevar conmigo, pero quiero saber qué fue lo que pasó. ¿Eh? ¿Qué tenés? Llévame con vos. ¿Hablar con mi papá? Sí. Llévame con vos. Tranquilo, tranquilo. Llévame con vos. Yo te quiero mucho, ¿sabes? Te voy a llevar conmigo, eso es muy importante para mí. ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? De verdad. Y voy a hablar con tu papá. ¿De verdad? Sí, te lo juro. ¿Sí? ¿Eh? Vos tranquila, yo te voy a sacar de acá, sea como sea. Tranquila. Che, huevo. ¿El dueño de este auto pagó? ¿Quién gazaneó? Sí. ¿Sabés qué día va a pagar ese? El día que la vaca huele. Siempre anda llorando que no tiene un mango. Mira, a mí no me importa. Yo quiero mi plata, el trabajo que hice. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos no era que te bajabas del plan? ¿Eh? Tiene que ver que este taller lo tenemos justamente como pantalla para nuestro master plan, ¿viste? Entonces, si te bajás de uno, te bajás del otro. Es el combo, no sé si lo entendés. Sí, entiendo, pero quiero mi plata del trabajo que hice en este auto. Bueno, ya vas a cobrar, escúchame. Es así. Necesito la plata. Habla con Leo. Habla con Leo. Leo es el jefe. ¿Qué me venías a decir? No sé cómo pueden trabajar en esta mugre. Buah. Sobre que éramos poco, cayó Doña Moña. ¿Cómo le va, Doña Moña? ¿Cómo anda? ¿Bien? Huevo. Sí. Anda. Pero no quiero un matecito. Andar que yo después. Bueno, pero tengo que poner la óptica. Andar que yo después. ¿Vos después qué? Andar que yo después. Bueno, toma. Discúlpelo, ¿cómo está, Moña? Ni se te ocurra tocarme con esas manos llenas de grasa que después no sale más. Si quieres sentar, no hay sillas, pero hay... No para nada, no acostumbras a sociales con delincuentes. ¿Por qué me dices delincuente? Eso es lo que te mereces. Pero ¿cómo se te ocurre someter a mi hija a esa vergüenza pública? Usted prefería que se quede encerrada en su casa triste, ¿no? No quiero discutir. Vengo porque sé que mi hija está acá. Y quiero, no, mejor dicho, exijo que me la devuelvas. Señora, yo no le puedo devolver a su hija porque no es un paquete de yerba. Aparte, ella elige. Ahora que es libre, elige. Mirá mocoso insolente. Si vos no querés que te haga una denuncia. Vos no pueden denunciar a nadie, mamá. ¡Hijita, por favor! ¿Estás bien? ¿Te soy? ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy perfecta. ¿Pero por qué no me contestaste? Te llamé mil veces al celular. No te voy a contar. Esto me voy a preocupada. Ya sé qué es lo que querés y no voy a volver a casa hasta que papá no cambie de idea. Pero vos sabés cómo es tu padre. Sí, ya lo sé, pero esta vez va a tener que cambiar. Lo está haciendo para cuidarte, hija. No me cuida, mamá. Me asfixia. No te das cuenta vos. Por favor, hijita, reaccioná. Vas a tener que hablar con él si querés que yo vuelva. Pero si a mí no me escucha. No, no, que te escuche. No sé, arreglate. Hacé lo que puedas, pero no pienso volver hasta que no saque esa reja ridícula que me puso. Bueno, mi amor, bueno. Voy a tratar de hacer lo que, no sé, lo que vos quieras. Pero por favor, estás muy flaca. No comiste. Mamá, no seas loca. Por favor, estoy igual que siempre. Anda, dale. Ay, hijita, volvé. Por favor, volvé. Anda, 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 tranquila, anda. ¿Cómo me gusta cuando te enojas de esa manera? Mucho. Mirá que no me olvido de lo que pasó adentro, ¿eh? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que... Por comentarios, sí, por comentarios. Pero fue por... para que Segundo no... 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 tenga ideas, no sé. No, está bien. La única forma de que Segundo no tenga ideas, como vos decís, es que yo no viva más acá. Y es lo que voy a hacer. Isabel. Mami, me voy a bañar. No uses el agua caliente, ¿eh? Pero no... no se... no se acuerda de nada de anoche. No se acuerda de nada de anoche. No se acuerda de nada de anoche y me voy a acordar de nada. No, miren brazos de morfuegos. Estaba divina. No, pero Argentina... no. Un placer contemplarla. Parecía un ángel. ¿Qué es un ángel? ¿Le dio de tomar el ángel para qué? ¿Para aprovecharse? No, no, no. Escúchame. A mí jamás yo pertenecería algo tan ilícito a Argentina. Escúchame. Yo no sé lo que pasaron aquí, pero es un secreto de Estado, ¿me entiendes? No, pero no pasó nada de anoche. Un secreto de Estado, Montenegro. No pasó nada de anoche. Argentina. Bueno, bueno. No pasó nada de anoche. ¿Quién era, mami? ¿Qué? ¿Quién era? ¿Quién? La puerta. Escuché la puerta. Ah, ah. Los bomberos. Viste, la grifa de los bomberos. Ah, ¿le compraste? ¿Por qué plata, hija? No, no, no. Este... Vamos a tener que comprar un matafuegos porque lo que sí pagaba con empanadas y yo tendría. No puedo imaginar una buena razón para que estés aquí. Laureano. Isabel no está. Y si estuviera, yo jamás permitiría que la llegas. Yo sé que no está. Vine a hablar con usted, no vine a verla de ella. Es un minuto y después me voy. Más te vale. ¿De qué querés hablar? De Isabel. Vos no tenés derecho a hablar de Isabel. Yo no sé qué fantasía armaste en esa cabeza un poco instruida que tenés. Pero jamás vas a poder compartir el mundo de Isabel. Esa es poca cosa para ella. Un delincuente. Una escoria que jamás debió salir de la cárcel. Sí, Laureano. No terminé todavía. Yo no sé qué cara tenés para presentarte aquí después de lo que hiciste. ¿Cómo? ¿Te miraste en el espejo? Mira. Mira cómo vestís. ¿Cómo hablás? ¿Cómo se te puede meter en la cabeza que yo alguna vez voy a aceptar que vos formes parte de mi familia? No te da. Andate, ¿qué tengo que hacer? Mira, qué feo debe ser saber que su hija está enamorada de un tipo como yo, ¿no? Por eso será que no encaja en esta casa. Y tiene que ver con una persona como yo. ¿De dónde vas? Fuera. Fuera. ¿Cómo estás? ¿Qué haces? ¿Bien? Bien, estoy haciendo unas empanadas con mi hija, por eso... Ah, yo te venía a ver a vos, pero si estás ocupada me voy y vuelvo a... No, vení, vení, pasá, por favor. Sí, seguro, pero sí, obvio. Bien, soy linda tu casa. ¿Te gusta? Sí, no la he conocido. ¿Te pasa descanso un poco que hice un poquito de té? Y teníamos un té. Descanso un poco de mi vieja. Ah, ¿trabajás con ella, no? ¿Y cómo se llevan? La verdad que no me puedo quejar porque mi vieja es una máquina de trabajar. Qué suerte, yo no puedo decir lo mismo. A mí es una máquina de estar... Sí, entendí. ...de una asomada. Sí, de criticarme a mí, es lo único que hace. Bueno, pero tenés que estar contenta porque tu papá es un genio. Ojalá yo tuviera un viejo como el tuyo. Sí, igual no te creas, sé que no es tan genio como parece. En realidad, ahora te vine a ver porque me fui de mi casa. Y no tengo dónde ir. ¿Cómo que te fuiste? ¿En serio, mamá? Por eso al bolso, ¿no? ¿Qué pasó, no? No, no, ya no aguantaba más. Y te juro que busqué por todos lados y dije, bueno, no sé, te pido a vos si me puedo quedar acá por unos días, aunque sea hasta que consiga otra cosa. Sí, por supuesto. ¿En serio? Te pude quedar acá. Gracias. Te juro, yo no sabía a quién más pedirle. Sí, hiciste bien en venir, ¿sabes? Hiciste bien. Bueno, no sé qué pasó con tu papá y tu mamá, pero ya se va a arreglar. Son buenas personas y te quieren. Sí, ya sé, pero no los aguanto más, te juro. Supongo que si estás acá es porque habrás tomado una decisión respecto a mi oferta. Sí, tomo una decisión. Me parece muy bien. Decime el precio, te hago un cheque yo mismo. No hay precio, Laureano. El taller no está en venta, ahí está su dinero. Tengo que reconocer que sos valiente, pero a lo mejor te falta un poco de cerebro. Sabes que nadie te va a hacer una oferta por esa posilga como la que te puedo hacer yo. De verdad. Pero esa posilga, como dice usted, algo debe tener, ¿no? Para que un tipo de negocios como usted se fije tanto. ¿O no? Te vas a arrepentir, te lo puedo asegurar. Puede ser. ¡Almita! ¿Qué haces, mi amor? ¿Cómo estás? Bien. ¿Está el señor Laureano? Sí, está. Está ocupado. No sé con quién está, pero me pidió que no le pase llamados. Bueno, ¿lo puedo esperar? Sí, claro. Vamos a la cocina mientras nos tomamos unos mates. No, no, no. Lo quiero esperar acá porque no quiero que se me escape. Está bien. Pero si llega a venir la patrona, te la arreglas vos con ella, ¿eh? A mí no me metas en lío. ¿Estamos? Bueno, bueno, bueno. Ok, ok. Igual la voy no solamente a traer la plata. ¿No? ¿A qué más viniste? A pedirle permiso para ver a Juana. Y sé que no se fue de viaje, sé que está internada. ¿Cómo te enteraste? No importa eso, y quiero que me autorice para no tener que hacerlo sin sus espaldas. Juana no puede recibir visitas, y no es lo tuyo. ¿Puedo saber qué le pasó? ¿Por qué la internaron? Tuvo una crisis depresiva. Evidentemente provocada por el estrés que sufrió por este asunto de la hermana. Aunque ella se queje y reniegue, ella quiere mucho a Isabel. Y todo esto que pasó, lo de la policía, la fuga, los medios, todo eso, lo afectó muchísimo. Pero tengo entendido que fue Juana la que le quitó la tobilla a Isabel. Discutiveros, cosas de hermana. Juana es muy, muy pasional. Muy, muy celosa. Pero bueno, ya las cosas se arreglaron, como sabes. Está bien, ya sé que es pasional y celosa. ¿Me autoriza a verlas? No. No. Verte no lo va a servir, así que mi respuesta es no. A mí me parece que está confundiendo las cosas, Laureano. Una cosa es que usted no quiere que seamos socios, me parece perfecto, lo entiendo. Y otra cosa es que me prohíba ver a Juana. Yo tengo todo el derecho del mundo. Soy el padre. Bien, y yo soy el novio. Y Juan lo necesita y no pienso renunciar a Juana ahora. Así que le guste, no le guste, Laureano, la voy a ver igual. Quiero guardarte mil caricias, pensando en... Decime con quién está el señor Laureano. Con Leo. Le está diciendo que se enteró que Juana está en una clínica y que no le importa. Que quiere seguir con la relación. Laureano, desde que ese muchacho vino a verla, hubo un vuelco de 180 grados en el estado de Juana. Ahora que está estabilizada, Juana necesita volver a su casa, a su familia. Va a estar todo bien, ¿sabes? Te mataste, hiciste un despipiole bárbaro para juntar a tus hermanos y ahora lo dejá que se vaya como Pancho por su casa y no hace nada. ¿Eh? ¿Qué está buscando, hijo? Usted sí. Es un mentiroso. Se lo tiene que decir al señor Laureano, se lo tengo que decir. Yo se lo tengo que decir. No, 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 no. Que el tipo que está comprometido con la hija es el mismo que me jura que no puede ir sin mí. Quiero volver, extraño y falta un día. Ararán, ararán.